¿Un poquito? Hola. Vamos a ver, no sois los mejores, no sois los más grandes, no sois los más fuertes, pero el equipo, que es lo que interesa, es lo mejor. Entonces, hay gente que corre mucho, hay gente que salta mucho, hay gente que tira muy bien, y esa es la función que tenéis que tener, el equipo.